Ferocious es un shooter de dinosaurios en primera persona centrado en la supervivencia. Desarrollado por Omiog con Tiny Build de Editora que podemos ver en la plataforma Steam para PC. La idea es mantenerte con vida a toda costa, ya sea pegando tiros u optando un perfil bajo mediante el sigilo. El gameplay se asemeja mucho a lo visto en Far Cry 5 y Far Cry 6 y cuenta con mecánicas similares como hacer rappel por acantilados, por ejemplo. Y muestra un enorme mundo prehistórico con todo lujo de detalles. Tu aventura empieza con un relajante crucero por el pacífico que toma un giro inesperado cuando terminas haciendo más surf de lo previsto y sin tabla. Tras despertar en la costa de una isla que hace que Jurassic Park parezca un zoológico de mascotas, te das cuenta de que eres uno de esos afortunados supervivientes. Ahora, tu agenda de vacaciones incluye esquivar dentaduras prehistóricas del tamaño de un sofá y jugar al escondite con mercenarios que no entienden el concepto de tiempo fuera. Mientras descubres la verdad más oscura que el café sin azúcar que se esconde tras este paisaje de postal, tendrás que sobrevivir en terrenos que harían tropezar a una cabra montes. Prepárate para desvelar los secretos de este resort atemporal donde la única bienvenida es la de criaturas que no han visto humanos desde... Bueno, pues nunca. Fue anunciado a finales de 2022. Se desliza en la escena como un velociraptor en una oficina y promete ser el sueño húmedo de los amantes de Far Cry y los dinosaurios con claros guiños a Turo y Dino Crisis. En este festín de Unreal Engine 5, cada rincón es un homenaje a la supervivencia, la acción y el terror. Imagínate, estás allí perdido en medio de una jungla y tu única compañía son criaturas que consideran tu brazo como un aperitivo gourmet. En total, un poco de desmembramiento entre amigos prehistóricos no mata a nadie, ¿no? Desde los días gloriosos de Jurassic Park, donde aprendimos que un T-Rex puede ser el peor perseguidor imaginable, excepto tal vez la agencia tributaria, hasta las escapadas en primera persona de Turok, donde los dientes de sable eran solo un aperitivo antes del plato principal. Dino Crisis, ese primo lejano de Resident Evil que cambió zombies por velociraptores, nos dejó con ganas de más hace más de dos décadas. Y como Capcom parece haber olvidado su ultraseña de DinoNet, seguimos esperando una nueva entrega como quien espera que el meteorito de Steam de los dinosaurios vuelva a dar marcha atrás. Aunque Dino Crisis es lo primero que se nos viene a la cabeza, realmente Ferocious es más parecido al reboot de Turok, lanzado en el año 2008, ya que también nos enfrentaremos a mercenarios. Pero no todo está perdido en la era jurásica de los videojuegos. Los dinosaurios, con la magia del motor Unreal Engine 5, nuevos títulos como The Lost White, Death's Grunt y el renacido Jurassic Park Survival, están emergiendo de las profundidades del desarrollo, prometiendo aventuras que harán que tu ritmo cardíaco compita con el de un Gelimimus en estampida. Los dinosaurios siempre han creado una enorme fascinación a la humanidad, a mi personalmente. Seres que vivieron hace millones de años y que desaparecieron de la tierra de un plumazo. Convivir con ellos en la actualidad sería inimaginable. La franquicia de Jurassic Park nos ha mostrado que, aunque la idea de revivir a estas criaturas es emocionante, probablemente terminaríamos corriendo por nuestras vidas más a menudo de lo que nos gustaría admitir. Jurassic World Tournament nos ha dado una probadita de esa adrenalina. Pero en el mundo de los videojuegos, hemos estado más extintos que emocionados hasta ahora. Project Ferocious llega como el meteorito que necesitábamos para revivir nuestra pasión por los videojuegos con dinosaurios. En el nuevo trailer, vemos como el jugador forja una gran amistad con un velociraptor, al más puro estilo Owen y Blue en Jurassic World. Nos sorprende con la posibilidad de adoptar dinosaurios como mascota. Y demuestra que no es solo un videojuego, sino una experiencia de crianza alternativa. ¿Qué necesita un perro cuando puedes tener un velociraptor? Imagina las caras de tus vecinos cuando saques a pasear a tu mascota. ¿Oh? ¿Y eso? Nah, solo es miraptor. No hace nada, no te preocupes. Solo mueres si te mueves o respiras, nada más. Es una de las cosas más chulas del juego de Omiog, que nos permite llevarnos bien con algunas de las criaturas, porque me imagino que un T-Rex no podremos tomar. Eso no es Ark Survival. Se desmarca como uno de los juegos de dinosaurios más prometedores y se postula de los más impresionantes que rellenará el hueco por la ausencia de Dino Crisis. Todavía no tiene ventana del lanzamiento, pero la cosa pinta muy bien. Así que si te emociona la idea de ser perseguido por criaturas que tienen más dientes que tu peine, Ferocious podría ser tu coleto para una aventura jurásica, con la garantía de que no se extinguirá tu diversión, aunque tal vez si tu avatar unas cuantas veces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.